Buscando soluciones y preocupados están los que conforman la Liga de Atletismo del Cesar, al contar los días que faltan para la remodelación del estadio y al tiempo pensar que no tienen un lugar alternativo donde hacer su entrenamiento diario, tanto en pruebas de campo como de pista. Estamos mirando una parte del terreno que tiene IDEMA, hay una parte que puede ser el estadio de béisbol, está la parte del centro de la vallenata de la universidad que también tiene atletismo. Si bien el estadio Armando Maestre Paballó nunca tuvo una pista adecuada para sus atletas, mucho menos existe otra que pueda llenar los requisitos. Sin embargo, se piensan en algunos lugares mientras que se construye la pista atlética de la Villa Olímpica en los próximos años. Bueno, la verdad que de pronto no es tanto si se llega a lograr que se haga al final del año, y aguantar un año en otros lugares, pero sin parar, lo importante es no parar la práctica porque hay compromiso de participar. Un atleta experimentado como lo es Freddy Álvarez, que ha tenido la oportunidad de entrenar en el Parque La Vallenata por hacer parte de la UPC, explicó que ya es hora de que sus compañeros tengan algo propio para dejar de ser siempre los apiñados. Eso desde hace rato. Aquí en Cesar han habido deportistas que lastimosamente se han ido por eso, porque no tenemos el espacio propio, siempre prácticamente estamos como en un rinconcito, en un rinconcito, no nos tienen en cuenta. El secretario de Deportes del Cesar, Jadera Costa, dijo estar consciente de la problemática y que después de una reunión con los afectados, él busca otros escenarios. Donde estaremos mirando unas alternativas, estaremos mirando sitios donde ellos puedan desarrollar sus entrenamientos en las pruebas de pista, en las pruebas de campo y especialmente en lo que son los lanzamientos. Además afirmó que el nuevo estadio del Valledupar Fútbol Club no tendrá pista atlética. Es bien cierto que la construcción del nuevo estadio del municipio de Valledupar no tendrá una pista atlética por las nuevas recomendaciones de la FIFA. De igual forma, la administración departamental adelanta en la actualidad los estudios y diseños de lo que va a ser la Villa Olímpica. Para este año, el atletismo del Cesar le apunta a la selección Colombia con Jorge Mendoza, Andrés Altamar y la joven Laura Trigana, que en los últimos certámenes deportivos han obtenido buenos resultados, escalando hasta la cima del podio. El personal de la Liga de Atletismo también se lista para los nacionales que se realizarán en agosto y en septiembre, por lo que es indispensable tener un plan B para que de ninguna manera se estanque la preparación de los deportistas en esta disciplina.